¡Let's go, Peñita! ¡Seguimos! ¡In the fresh! Punto importante, voy a ir a farmear, para subir prof, a hacer mierdas varias por aquí, pero no es importante. No sé cuánta reputación necesito, ya no me acuerdo. O sea, como sea, ya es hora de... o sea, me mola un puñado ir así, pero... me da esa risa, ¿no, tío? Pero así me la va un puñado, ¿eh? Buah, es toda negra, ¿no? ¡Fua! ¡Niña! Cómo ha cambiado el panorama de repente, ¿sabes? ¿Cómo te queda si ves esto? Eh, que parecía una granjera... A ver... ehm... Consigue reputación de facción... pues... habrá que hacer más misiones... Ay, coño... estoy tan acostumbrado... Ahora que te has unido a nuestra causa, siempre deberías llevar la luz al mundo. Las misiones están siempre disponibles en el tablero de la facción de aquí. O sea que voy a tener que gastar... voy a tener que gastar a muerte las fichas, no hay más. En la beta estaba aquí, tío, el... el almacén. Era la polla. ¡Woooh! ¡Woooooh! Creo que voy a ir a buscar Maldiriel Vamos a ir a buscar Maldiriel Suba y va Maldiriel Maldiriel ¡Gracias! Vámonos, pero... Venga, estas es tanto guava. Estás tan bien, tío. ¡Venga, cabronazo! 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 ¡Venga! ¡Venga, cabronazo! ¡Venga, cabronazo! ¡Venga, cabronazo! ¡Venga, cabronazo! ¡Venga, cabronazo! ¡Gracias! ¿Cincuenta? ¡Cincuenta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya ves, no va a haber la gran 16! ¡No me lo robes, eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mejor combo para ir a cazar, tío. Bueno, en verdad, me falta... ...en vez de... ...la chita... ...un mosquete, tío. ¡La clave, la clave! ¡Mosquete y arco! ¡Sales a cazar y venga, pim, pam! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora esto es fácil, pero aquí tenías que venir, nin! Y a veces se te escapaban los bisontes. Pero con arquito... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Está lleno ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cuántos conejos son?! ¡He matado un puñado ya! ¡Suscríbete! ¿Cuántos conejos son? ¡Gracias! 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 Creo que cuando suena eso es porque cojo más, ¿no? O algo así. Como siempre llevo el de Aethos. Ya no me acuerdo. Ya ves, 12% más. ¡Yes! ¡Is that! ¡Is that! Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Me han engañado en Ovea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ah! No estaba seguro si era alguien. No, no. No, no. ¿Qué cabrón me va a quitar? Buah, ese sí que iba a quitarme, ¿no crees? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No hay nada más que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperado, como no voy suficientemente lleno. ¡Vamos! a mí para siempre a mí para siempre te lo digo ¿Qué es esto? Fuitos retrasados Y yo también por reírme Guau, voy a reventar creo con esto Tres chino Yo también me voy a reventar ¿Roy a lo que te voy a reventar? No, si, yo lo voy Me voy a reventar Tres chino Ok, vamos a reventar Me he meto Más de más ¡Para de más! Soy el pescador Maestro Ships. ¿Qué tal? Soy el pescador Maestro Ships. Igual que antes. ¿Qué tal pesoncitos? Es el tema de las aventuras y la gloria. Te tendré que enseñar a llenarte la panza. Rebo más fácil. Las cochinillas atraen a peces más grandes. Y créeme, ¿qué tal va la pesca? Ahora toca pasar a la acción. Pescar tiene tres pasos básicos. Si consigues pescar tres peces, llévaselos a Ruby en ocaso para que vea lo que te han sellado un ser. En Galán, le p championship. Un sea. Un buen de lo que le hagan. Necesito hacerle una pequeña. Nunca puede subirle. Micック, la pequeña. Son las tantas. 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 A ver si las han cambiado Si son las mismas Las almejas en los caracoles Todo eso Estaba bebiendo Venga, mediano Tía, le he puesto cebos En una zona asesina, ¿no? No, 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 no Este es T8 Eh? Eh? A la zona de pesca Antes no me había salido eso Joder, este es chungo, eh? Es enorme Buah Había llegado Por eso sale azulito Perca pequeña Joder Joder Pah, qué asco Estos van bien Estos van bien Se ha acabado Estos van bien Estos van bien Estos van bien Joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que necesitaré agua Allá a donde voy ¡Qué rápido carga la piedra ahora! La posada En la taberna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues vámonos Me fugó Nos fugamos Un momento Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Sulíbete! ¡Suscríbete! 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 Por eso me quería llevar, porque aquí no hay agua, tío. No, 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 no. Tendría que salir una marca de que te ponga la misión cuanto necesitas. Muy mal, tío, muy mal. 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 Más peso. Muy mal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡No vamos a gritar! Slav texto ¡Sí! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.